Venga, otra cosa. Máximo como un divisor. Ya os he dicho que yo no lo voy a explicar otra vez, paso de ustedes, pero 3 kilos, vamos. ¿Que no queréis estudiar? Perfecto. Yo no voy a estar 3 años... Yo voy a explicar 7 veces lo mismo. ¿Que no queréis? Examir a vuestros padres, los firmar y hasta que hagan ellos lo que quieran con vosotros. Máximo como un divisor. E igual que el mínimo como un múltiplo, solo que con los divisores. Y se calcula del siguiente modo. 1. Factorizar los números. Igual que el mínimo como un múltiplo. Y lo que cambia es que en el paso 2 se toman los factores comunes elevados al menor exponente. De modo que el máximo como un divisor de... 6 y 8 sería... 6 y 8 sería... 6 y 8 sería... 7 y 8 sería... Qué alegría Sería Factorizo el 6 Entre 2, entre 3 6 es 2 por 3 Factorizo el 8 Entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1 Y ahora De 2 al cubo Y de 2 por 3 Miro que es común Que es común, que es número hay aquí y aquí Hola ¿Estáis despiertos o no? ¿Qué número hay en los dos? El 2 ¿Cuál es el menor exponente? Porque hay 2 elevado a 3 Y 2 elevado a 1 El 2 elevado a 1 Por máximo común divisor es 2 elevado a 1 Vamos, 2 Dificultad, yo no la veo Veo los números que coinciden Aquí y aquí, el 2 Y cojo el que tiene menor exponente 2 El máximo común divisor Tiene como propiedad Que es el número más grande Que divide a los dos números El 2 divide al 6 Y el 2 divide al 4 ¿Vale? Máximo común divisor De 12 y 18 Lo mismo Factorizo Y 18 Entonces, 12 es 2 al cuadrado por 3 Y 18 es 2 por 3 al cuadrado Entonces, ¿qué números son comunes aquí? El 2 El 2 ¿Cuál es el menor exponente? 2 elevado a 1 Y el 3 ¿Cuál es el menor exponente? Entonces, el mínimo común múltiplo es 6 ¿Vale? El mínimo común múltiplo Como he puesto el ejemplo Divide es el número más grande Que divide a los dos 12 entre 6 es 2 Y 18 entre 6 es 3 ¿Vale? ¿Habéis escrito o no? No sé qué hacéis esperando No, pues eso Venga Tenemos que, nada Eso ya está terminado Si no se va a hacerlo No se va a hacerlo Ya te va a tirar toda la mañana haciéndolo Hasta que aprendas Y los apuntes están Para que los miren Pero no lo voy a explicar otra vez Ya lo expliqué ¿Y esto dónde lo ha sacado? Es que tienes que hacerlo Cópialo del máximo común divisor Venga Que te estoy explicando Eso ya está listo ¿Ve? Muy bien Estás copiado, ¿no? Muy bien No me copiamos Venga Máximo común divisor